Amor y amor Amor, ya, ya vengo Te voy a un asado como un copalquito Vuelvo a saber que te quiero Te voy a dormir tranquila, te despierto cuando llego Se casó de jamás, que se me ocurrió jamás Se armó la gran puqueada después de la guitarreada Y todos los borrachos me pidieron que cantara Que culpa tengo yo, pero que culpa tengo yo Que la gente me invita y no puedo decir que no Que después del asado me piden una canción Que culpa tengo yo, pero que culpa tengo yo Que culpa tengo yo de no poder decir que no Amor, créeme Cuando quise volver me atraparon esa gente Sabes, la larga de ser Que dije ya me voy, te decidieron que me quedé Se casó de jamás, que no me escondió jamás Llamaron a un taxi de cariño en mi casa Todos los borrachos me pidieron que cantara Pero que culpa tengo yo, pero que culpa tengo yo Que la gente me invita y no puedo decir que no Pero que culpa tengo yo, pero que culpa tengo yo Que después del asado me piden una canción Pero que culpa tengo yo, pero que culpa tengo yo Entendeme, que culpa tengo yo de no poder decir que no Que culpa tengo yo de no poder decir que no Que culpa tengo yo de no poder decir que no Amor Andando con mis amigos De los infrarios Amor Déjame tranquilo Escucha lo que pasó en el asado Amor Yo yo te cuento Que solo andaba al baile no tenía Solo un beso No sabés No lo viento La gente me empujaba sin querer y estaba dentro Se casó de jamás Que no le escondió jamás Una vez ubicaba, me abrazaba y me besaba Las fotos publicadas, tú sabés que son trucadas, ñari Pero que culpa tengo yo, pero que culpa tengo yo Que la gente me invita y no puedo decir que no Pero que culpa tengo yo, pero que culpa tengo yo Que después del asado me piden una canción Pero que culpa tengo yo, pero que culpa tengo yo Que dilédeme, que culpa tengo yo de no poder decir que no Oh, 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 oh ¿Qué culpa tengo yo de no poder decir que no? Oh, 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 oh ¿Qué culpa tengo yo de no poder decir que no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo el mundo borracho bailando en la playa Sistiendo el calor, sintiendo el calor Tú llevas rato mirando, mirando Pégate mejor, pégate mejor De esas chas se hablan con la barbería Y en el colmadón, y en el colmadón ¡Suscríbete al canal! Dime pa' dónde vamos, después de la playa Si nos secamos, yo traigo la toalla y de nuevo nos mojamos Pero en mi cama, te voy a llorar, te voy a llorar, te voy a llorar, bebé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo el mundo borracho bailando en la playa Sistiendo el calor, sintiendo el calor, tú llevas rato mirando, mirando Pégate mejor, pégate mejor De esas chas se hablan con la barbería Y en el colmadón, y en el colmadón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!